Gracias, muchachos. Oigan, familia, muchas veces, ¿a poco no te quedas muchísimo tiempo en una sola posición hasta que sientes molestias, que duelen horrible, te duele la espalda? Pero no me vas a dejar mentir, nunca le pones atención, como que se te empieza a ir el dolor y dices, bueno, no pasa nada. Esos son problemas que creo que muchísimas personas tienen. Yo, en lo personal, desde los 10 años tengo unos dolores de espalda horribles, pero bueno, a todo esto hay solución. Está con nosotros el quiropráctico Oscar Torres, que eres quiropráctico, doctor del deporte. Sí, hermano, eres una luz en este foro. Bienvenido. ¿Cómo estás? Vamos a estar hablando sobre todo lo que haces. Claro que sí. Mira, la quiropráctica es una ciencia de la salud que se enfatiza en cuidar la columna vertebral. Es importantísimo cuidar la columna vertebral porque es la base de nuestro cuerpo, nos soporta. Entonces, hay que cuidar muy bien esto porque cubre la médula espinal. La médula espinal es la parte más importante de nuestro cuerpo, ya que lleva todas las risas nerviosas, hacen que el cuerpo funcione correctamente y los órganos. Entonces, hay que cuidarla muy bien y no esperar a que duela para atenderse. Ese es el gran problema. Por supuesto, para atenderse. Pero luego atenderse también es todo un tema, porque tú eres quiropráctico, estudiaste no sé cuántos miles de años y demás. Carlitos te mandó radiografías para lo que le vas a hacer a continuación. Es más, vamos dándole para que dé tiempo, porque si no... Pero hay muchas personas que no estudiaron esto y puede ser bien peligroso, ¿no? Es muy peligroso. Es importantísimo, por favor, que cuando vean un quiropráctico, ostente título y sábula profesional, ya que esto puede ser muy peligroso. Hay muchos charlatanes. No podemos permitir que manipulen nuestra columna vertebral ni que la ajusten. ¿Qué le vas a hacer a Carlitos? En este momento va a ser un ajuste vertebral cervical, que es para liberar sus nervios cervicales. Va a ser un pequeño tronidito. ¡Ay, Dios! Muy bien. Uno más. ¡Ay, Dios! Es que se oye y no saben cómo se... Ahora, por favor, recuéstate boca abajo. Seguro se oye. Oye, y aquí está el sistema nervioso, ¿tengo entendido? Exactamente. ¿Cómo funciona? El sistema nervioso lo que hace es darle la información a todas las células del cuerpo para que todos tus órganos funcionen de una forma correcta. Muy bien. Lo que voy a hacer ahorita es un ajuste dorsal. Ajá. Por favor, respira profundo. Y suelte el aire. Lo que hace es liberar toda la tensión muscular, liberar los nervios espinales y generar mucha relajación y obviamente que el cuerpo funcione de mayor forma. Y esto se lo tiene que hacer Carlitos, que tiene dolores de espalda o cualquier persona nos lo tendríamos que hacer. Lo importante es eso. Es muy importante prevenir. La prevención es lo más importante. Hay que prevenir antes de que tengas un problema más serio. La prevención es lo más importante. Ya cuando un paciente va al consultor es porque ya está lastimado. Es muy importante saber que es como una limpieza dental. O sea, sí o sí tenemos que ir. Exactamente. ¿A partir de qué edad? Cualquiera persona puede ir desde niños hasta adultos. Hay especialidades en quiropráctica pediátrica, quiropráctica gestacional y quiropráctica geriátrica. Oye, pero lo que es una locura es eso, ¿no? En mi caso he aprendido a vivir con el dolor y pues no es vida, ¿no? Exactamente. No podemos acostumbrarnos a vivir con dolor. No podemos dejar y acostumbrarnos a vivir con molestias. Hay que estar plenos, hay que vivir bien, hay que estar muy tranquilos. Porque te acostumbras. Esto que ¿a poco ya terminaste con Carlitos le vas a hacer más cosas? Le vamos a hacer más cosas. A ver, hazle y tú me vas platicando lo que le vayas haciendo. Y la cabeza es horrible, ¿eh? Tú, por favor, siéntete en tu casa. Miren la longitud de las piernas. Su pierna derecha está mucho más corta que la izquierda. Oye, pero mucho más corta. Y aquí se ve el acortamiento en la pierna. Voy a ajustar su pelvis del lado derecho. ¿Y a poco nada más con esta sesión se logra todo esto? Obviamente se tiene que hacer un tratamiento, valorar con rayos X, hacer historia clínica. Pero muy importante y lo quiero recordar. Vean el cambio que hay aquí. No, bueno, ya... Se empareja completamente la piel. Parece es mago, más que quiropráctico. ¿Parece en serio? Parece es mago. Obviamente por eso es importante los estudios. Porque hay que saber qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer. Cualquier persona puede llegar y tronar a alguien. De eso no se trata. Lo que nosotros hacemos son ajustes vertebrales. Eso es importantísimo que lo digas. Y también súper importante para los que vayan a consulta es tomarse unas placas primero, ¿no? Para enseñárselas al doctor. Exactamente. Nosotros no tocamos a nadie sin radiografías. El riesgo es muy poco, pero siempre con unas radiografías se vuelve nulo. Entonces sabemos muchas veces, si es de quiropráctica, es de quiropráctica. Y si no, también sabemos mandarlo al ortopedista, mandarlo al neurocirujano. Es importantísimo que zapatero de tu zapato. Por eso a mí de verdad es muy importante. Tienen que ir con un quiropráctico certificado. Porque cualquier persona que les truena los huesos, de verdad puede ser lamentable. ¿Qué le dices a toda la gente que te está viendo? Cuiden mucho su columna vertebral. No es pena que duele. Tenemos una nueva modalidad. Tenemos home office. Tenemos escuela en casa. Hay que cuidar mucho sus posturas. Es importantísimo. Y cuando vean a un quiropráctico, por favor vean que ostente título y cédula profesional. Eso es lo más importante que les puedo decir a todos. Perfecto. Muchísimas gracias. Y hay que continuar con Carlitos. Gracias, don. Empieza por aquí, por su cabecita. A ver si le puedes hacer algo, por favor. Claro que sí. Dale, doctor, dale. Gracias, doctor.